Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir exacto entre 2 o 3, etc. Pero aprovechando que el 100 y el 40 terminan en un 0 o en 0, eliminamos un 0 con un 0. Ahora sí, ¿se pueden dividir entre 2 ambos? Sí. Así que a cada uno, 10 entre 2, 5. Abajo 4 entre 2, 2. ¿Se podrán todavía entre 2? El 2 sí, pero 5 entre 2 ya no. Es más, este 2 entre el único número de abajo que se puede dividir es entre el mismo 2. ¿Y como 5 no se puede justo entre ese número? Ahí queda. Respuesta 5 medios.